Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hacer un unboxing y review del glucómetro True Metrics Air. Creo que es súper importante que aclaremos que este glucómetro en la actualidad está apareciendo en muchos lugares en México. Por ejemplo, este que yo tengo es la versión de Walmart, pero muchas farmacias están poniéndole como su logotipo hay este mismo glucómetro, pero de farmacias del ahorro, de farmacias Benavides, de la farmacia de Walmart. Entonces, a pesar que este dice Medimart, podemos ver que es el mismo. Les voy a poner aquí más imágenes de cómo viene de los diferentes lugares que les mencioné. Pero lo que he notado es que utiliza exactamente las mismas tiras reactivas. Creo que es una buena opción, es un poco más económico. Lo único que viene en la caja es, bueno, la garantía. Es el instructivo de cómo realizar una prueba de glucosa, que nosotros ya sabemos. Y si no, les voy a dejar un video aquí abajo. Viene así una guía visual paso por paso. Tiene una aplicación que no he podido descargar todavía, pero les voy a hacer un video cuando pueda usarlo con la aplicación. Viene un pequeño libro de registro, en caso de que nosotros queramos llevarlo así manualmente. Y viene el manual de usuario. En mi caso, viene con un estuche y solamente viene el glucómetro. No viene ni tiras reactivas, no viene un dispositivo de punción ni nada. Pero encontré que lo venden por separado en las mismas tiendas. Y compré uno y les voy a hacer un review al respecto. Porque, como les dije, este es como marca Walmart. Pero el dispositivo de punción yo lo compré igual mismo True Metrics, pero de farmacias de la Or. Entonces, les voy a hacer un video en particular de ese, pero ese mismo dispositivo de punción va a ser para cualquier marca, como estamos viendo, igual que las tiras reactivas. A ver, comenzaré por platicarles de afuera hacia adentro. En primera, como pueden ver, pues tiene un tamaño práctico. Es delgadito, es bastante liviano. No es que tenga la mayor tecnología del mundo, pero sí tiene conectividad Bluetooth. Y tiene este botón que es como para eyector de tiras reactivas. En lo que he leído de la información, al parecer, este glucómetro también tiene la función de medir cetonas. Pero no he visto en ningún lugar disponibles las tiras de cetonas de este glucómetro. Por ende, la única opción que yo sigo conociendo para medir cetonas en sangre es de Abbott. Las tiras reactivas vienen en frasquito, como ya conocemos esta presentación. Por lo que entiendo, vienen de 50 y de 25 tiras reactivas. La tira reactiva es de la misma forma que muchas que conocemos. Y solamente utiliza 0.5 microlitros de sangre. Es una muestra bastante pequeña. Así aparece en la pantalla. Y lo único que va a aparecer si yo pongo la muestra es el número de glucosa en sangre, la fecha y puedo agregar algún marcador. Tiene unos botones en la parte de aquí de arriba, que es como encendido y donde puedes modificar la hora, la fecha, etc. Para tener el registro con la conectividad Bluetooth en la aplicación. Y bueno, veamos qué tan efectivo es el eyector. Es bastante sencillo y básico. En el mismo glucómetro puede almacenar hasta mil resultados con la fecha y con la hora y el número de glucosa. Y nos puede mostrar un promedio de 7, 14, 30, 60 y 90 días. Nos muestra el resultado en promedio en 4 segundos. O sea, muy rápido. La verdad que al principio cuando tuve este glucómetro, me daba un poquito de desconfianza que el laboratorio no era algo que yo conociera. Ni que estuviera muy familiarizada con él. Entiendo que es de manufactura japonesa, pero tienen sus headquarters en Miami. Cuando lo vi al principio solo lo veía en ciertas tiendas limitadas. Pero ahora con esto que les he platicado de que ya está en todos lados. Pues es el mismo glucómetro con un costo más accesible para diferentes farmacias, tiendas. Lo estuve usando acerca de dos semanas de forma comparativa con otros dos glucómetros con los que ya estoy muy familiarizada. Voy a poner aquí algunas fotos. Nunca tuve exactamente la misma medida, pero sabemos que la forma en la que están calibrados los glucómetros permiten hasta un 20% de variabilidad hacia arriba o hacia abajo. Entonces eso no quiere decir que la medición no sea confiable. Simplemente quiere decir que está calibrado como cada laboratorio es diferente. Y también que pues las enzimas que utilizan cada tira reactiva son diferentes. Creo que hace falta un poco más de tiempo de vida, de que este glucómetro esté en el mercado, de que más personas lo podamos usar, de que estemos un poco más familiarizados para realmente poder emitir una opinión muy muy completa. Pero por lo pronto les puedo decir que sí vale la pena probarlo. Sí es una opción un poco más económica y por ende si esto nos va a facilitar que hagamos muchas más mediciones al día, pues es una opción excelente para todos los bolsillos. Y para nuestra salud en principal. Les voy a hacer enseguida el video acerca del dispositivo de punción. Ese no he tenido oportunidad de probarlo, apenas lo conseguí. Para que ustedes tengan la combinación de cómo, o sea, con qué dispositivo de punción podrían usar este glucómetro. No viene incluido, pero lo venden de la misma marca, del mismo laboratorio. Y también venden las lancetas. Creo que es un gauje de 30. Si no saben qué es un gauje y no saben acerca de lancetas, les voy a dejar un video aquí abajo acerca de que sí deberían de saber si les importan sus deditos. Por favor, si alguien más ha utilizado este glucómetro, pónganme acá abajo sus experiencias. ¿Qué opinan? ¿Confían en él? ¿Les ha gustado? Es bastante fácil de usar, es bastante sencillo, es un glucómetro básico. Espero escuchar mucho, mucho la opinión que tienen ustedes. Y cuando haya podido probar el glucómetro conjugado con la aplicación en el celular, usaré otro video para decirles cómo va esa otra parte de conectividad que aún no he podido explorar. Si tienen cualquier duda, pónganla acá abajo. Gracias.